¿Quién es la cruz de mí? ¿Te volviste a su lloro? No sé, puede ser, puede que por mí puedas llorar Mejor te quiero así, y hacerte así, y hacerte más Yo sé que tú quieres Con el amor, con el amor, con el amor Esa diosa soy, la forma que te amé Y siempre te querías Yeah, I keep standing I keep standing Lleva otra cruz, amor, y en esa cruz, en ti, me moriré a mi tiro. La barca y te miré, que va una cruz, mi amor, y en esa cruz, mi amor, y en esa cruz, mi amor. La barca y te miré, que va una cruz, mi amor, y en esa cruz, mi amor.